Con el nuevo ilusión No me escuchan el pecho que se recamó de caldo Dicen que no se sacan esa boca para el corazón Espera que cambie se con el herido de mi antigua pasión ¡Un día! ¡Eso lo contamos todos, eh! ¡Preparando la garganta! El pampa de los malatos yo vine cantando Amores Amores que se separan Parecen más brillos y olores El pampa de los malatos yo vine a dejar de caldo ¡Eh! Por algo hay nadie, no lleno de malo las quiero gustar Año a ti que puedo, que me dejo da a batizar Yo no voy a cerrar, nadie me los puede quitar Muchas gracias, buenas noches Rapidito lo presentamos, mis músicos Están los muchachos esperando